Pablo, qué emoción, por favor. Bueno, a mí está acompañado, Pablo. ¿Con quién estás? Con una amiga, Janita, me acompañó. Con una amiga, muy bien, que está ahí haciendo el aguante. El aguante, ¿cómo? Muy bien. Bueno, Pablo, llegó el momento, ¿eh? Ahí las tenés, son las 10 mamushkas. De estas 10 hay 8, que están cargadas de plata, de mucha plata. Hay hasta 100.000 pesos. Y hay dos que no tienen nada, pero Seco te garantiza los 10.000 pesos, así que no te vas a ir con las manos vacías, Pablo. Bueno, a ver, vení, Pablo, veníamos a acercarnos un poquito. Míralas bien y decime cuál te gusta. La 6. La 6. Mirá con qué, ¿viniste con el 6 acá o la miraste y dijiste, es esa? No, la que me esquiva la mirada, entonces, vamos a ver. Bien, por esquivar la mirada la elegimos. Sí. Mucha mer, Pablo. Ay, qué nervios. Preparada, entonces, la mamushka número 6 y le avisamos que está en juego. Vamos. Ábrete. ¿Cuánto hay ahí? Vamos, Pablo. Queremos que ganes. Que te lleves todo. Ábrete. ¿Cuánto hay, Pablo? Vamos. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué broma, está loco! Ay, Pablo, ¿qué pasó? Es azar. ¿Qué va a azar? ¿Dónde estaban los 100.000? A ver, muéstrame. ¿Dónde estaban? En la 10 estaban guardados. ¡Qué pena, Pablo! ¿Vas a volver, Pablo? Vuelvo. ¡ aguantar!